Hola amiguito, ¿cómo están? El día de hoy les habla Miguel. Mucho gusto. Hoy vamos a aprender sobre las figuras geométricas. ¡Comencemos! Para enseñárselas, vamos a ir armando una casita con cada una de ellas. ¡Comencemos! En primer lugar, hablaremos del cuadrado. Este tiene cuatro lados y cuatro vértices. El cuadrado podemos verlo en un cuadro de pintar y en una caja de regalos. Este cuadrado va a ser las paredes de nuestra casita. Ahora vamos a hablar del triángulo. Esta figura, a diferencia del cuadrado, tiene tres lados y tres vértices. Y podemos encontrarlas, por ejemplo, en las flechas y en un gorrito de cumpleaños. El triángulo que vamos a colocar va a formar el techo de nuestra linda casita. Muy bien. Ahora hablaremos del rectángulo. Esta figura es parecida al cuadrado, ya que también tiene cuatro lados y cuatro vértices. Solo que uno es más alargado, ya que dos de sus lados tienen mayor tamaño que los otros. Esta figura podemos encontrarlas en una cama, una piscina, entre otros lugares. ¡Excelente, amiguitos! Ahora vamos a hablar, por último y no menos importante, del círculo. Esta figura geométrica es muy particular y se diferencia del resto porque no tiene lados. Es una curva cerrada y podemos encontrarlos reflejados en las llantas de los autos, la luna y una pelota. En nuestra casita, este círculo va a representar las ventanas. Por último lado, tenemos el rombo. Esta es una figura geométrica con cuatro lados iguales y que no forman ningún ángulo recto. Este podemos reflejarlo, por ejemplo, en un papagayo que lo podemos colocar al lado de nuestra casita. Por último, tenemos la figura geométrica denominada trapecio. Este tiene dos lados paralelos y otros dos que no lo son. Este podemos verlo reflejado en una maceta que pondremos fuera de nuestra casita, con flores para adornar nuestro jardín. Bueno, amiguitos, esto fue todo por hoy y espero que les haya gustado el video y hayan aprendido de forma divertida las figuras geométricas que existen. Nos vemos muy pronto y quiero que se porten muy bien. ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.